Si no ayudamos al cambio, vendrá muerte y destrucción. Las tierras de la paciente pare la contaminación, porque el alma en el ambiente no concederá perdón. Aniquilarnos recursos, por los restantes, por los males, y nos dejan sin los árboles de los goles tropicales. No queremos escuchar y no tomamos conciencia. La tierra abra, los chujujujan, gritan, sangre se queja. Aniquilarnos buenos guajazos, cuando ruge fuerza el mar, o el grito desamorado, cuando despierta el volcán. Cuando vienen las tormentas, gritos de inundación, son los rayos y los frenos, el rubí de su interior. La temperatura sube, los foros se llenan, los árboles son cargados, años para que se llevan. Para que Dios sirve el oro, y contaminan los mares. Para que sirven riqueza, y en la tierra no habrá nadie. Para que sirven riqueza, y en la tierra no habrá nadie. Con sueños, con esperanzas, a favor de la ecología.